La empresa Ocean Gate realizaba expediciones para visitar el Titanic en el fondo del Océano Atlántico y en su cuenta de Twitter anunciaba la posibilidad de enviar un souvenir para recordar el momento en el que visitaron los vestigios, que se ubican a 3.800 metros de la superficie. El viaje a bordo del Titán, el sumergible que exploraba las profundidades del mar, no era barato. Cuando el youtuber Alan Estrada realizó la travesía, le costó alrededor de 125 mil dólares, pero en 2023 los precios habían subido casi la mitad. Cada tripulante pagó un cuarto de millón de dólares por participar en la expedición, en la que fallecieron cinco personas. De acuerdo con información de la Guardia Costera, el Titán hizo implosión en las profundidades del océano. En inmediaciones del suceso, habrían hallado fragmentos del sumergible. Pero, ¿cuáles eran los souvenirs que se podían llevar hasta el Titanic? En su cuenta de Instagram, Ocean Gate compartió una publicación y una serie de historias en donde indicaba que los tripulantes de la expedición podían enviar una taza de poliestireno al Titanic durante las inmersiones del Titán. Ahí se detalla que la presión y la profundidad del océano reducen las copas a un cuarto de su tamaño, por lo que a su regreso a cubierta se presumía el tamaño de las tazas ilustradas con cada miembro de la tripulación. Además, en un highlight de historias en su perfil sobre el Titanic se compartieron una serie de copas que fueron llevadas en distintas expediciones como parte de los souvenirs enviados por los miembros de la tripulación.